Continuamos con más información y estamos a nada, a un fin de semana de que las escuelas se vuelvan a abrir y reciban a los alumnos y a los docentes, como decimos desde el principio, algunas escuelas, algunos alumnos, algunos docentes, pero es un movimiento que por ahí estaba haciendo falta y hay un trabajo enorme de todos los referentes de educación. Vamos a hablar en este caso con uno de los consejeros escolares de Juntos por el Cambio, está en línea Néstor Correa. Néstor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Néstor, bueno, reuniones, visitas, consultas, hay un trabajo gigante porque quedó anunciado para la próxima semana el regreso a las aulas con todas las condiciones que más o menos ya conocemos. Exactamente, después de la última UGD que se llevó a cabo, donde quedó planteado más o menos la manera de trabajo que se iba a adoptar, un poco nos vimos sorprendidos porque el plan jurisdiccional dice que a partir del semáforo verde se disponen ocho días hábiles para la vuelta a clase. Ocho días hábiles sería el lunes que viene. Lo que pasa es que en la UGD se habló, por lo menos lo que yo entendí, es que esta semana se tomaba de relajamiento, de poner un poco a ver cómo estaban las escuelas, cómo estaban... Digo porque cada escuela nuevamente tiene que hacer su plan institucional, que algunas lo tienen, otras todavía no están llegando, que eso tiene que ver con transporte escolar, con horarios, una cuestión pedagógica, de logición, es bastante complejo el tema. Además de obviamente avisarles a la familia si van, si no van, si después también tiene la familia la posibilidad de mandarlos o no. Entonces, la idea era que la semana que viene se planteen el cronograma de trabajo. Todo eso se adelantó, medio como nos enteramos todos por los medios que iba a ser así, digo directivos, equipos directivos, nosotros, bueno, fue bastante sorpresivo. Entonces, estos días han sido una locura por el trabajo que lleva un poco a relevar todas las escuelas, y en cada escuela siempre tenés algún detalle a solucionar. Entonces, de una bomba que no funciona, hasta algún baño que se debe funcionar en los espacios, ventilación, el tema auxiliar, que también se relevó desde hace varios días, y hay que hacer una reasignación de los lugares que están libres, o sea que algunas escuelas que no tienen auxiliares, entonces se han designado algunos programas piedras también, o en este momento también se reasignan personal que estuviera en algún centro complementario, o en niveles que no arrancan en esta primera etapa. En eso estamos, hoy, bueno, por la municipalidad, por los camiones de la municipalidad, y los delegados, se está distribuyendo todo el material sanitario, o sea que tienen que ver con las máscaras, las antiparras, los guantes, los trapos de piso, los bandidos, bueno, todo lo que conlleva el kit de limpieza. Nosotros desde la semana pasada también, y esta, estuvimos compartiendo en nuestras redes, y obviamente están en las redes de provincia, todo lo que viene de hacer una capacitación para auxiliares, que eso no tuvo como algo formal de un espacio, sino que son tres videos institucionales, que la idea es que les llegara a la mayor cantidad de auxiliares, y obviamente que después cada equipo directivo hace la bajada en su establecimiento educativo. Así que en eso estamos, un poco también coordinando el transporte escolar, que nos toca ver qué alumno tenía asignado transporte, qué alumno no tenía asignado, y como también estamos hablando de un periodo de estancia en la escuela de 90 minutos, no es el tiempo completo, porque también hay que coordinar con los remiterios y transportistas de eso. Así que, nada, una locura, pero va, 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 yo recuerdo que progresivamente la semana que viene van a ir comenzando. Bien. Néstor, ¿ya se tiene definido cuáles son esas escuelas? Porque digo, había toda una condición de cómo estaba la escuela en lo edilicio, quiénes eran los alumnos que podían volver, quiénes los docentes, quiénes los auxiliares. ¿Ya está definido qué escuelas están confirmadas, vuelven a recibir a su comunidad educativa? En principio son escuelas primarias y escuelas secundarias. Sí. Esos dos niveles. Y son los que han perdido algún tipo de vinculación. Entonces, aparte, no la manejamos nosotros en el Consejo, sino que la manejo su factura digital, y a partir de ahí, ellos, no sé el grado o qué ítems han tomado. Porque, ¿te acordás? Alguna vez habíamos hablado de que se tomaba sin vinculación, con algún grado de vinculación, o nada, en tres alámetros. Más o menos, alrededor de 1.200 alumnos van a estar volviendo. Esto quiere decir, de lo que se relegó y lo que considera la agricultura digital, que tienen que volver. Obviamente, la agricultura digital y el impudirectivo, ¿no?, que pasan ese relevamiento. A partir de ahí, hay que ver los alumnos que van ahí, efectivamente, o que también puede ser que sean desertados y que no vayan. Entonces, se va a ver en el transcurso la cantidad que vuelvan. Bueno, no tengo en la cabeza ahora la cantidad de escuelas. De acuerdo, 16 escuelas primarias eran. No son todas tampoco las escuelas primarias, porque algunas han informado que han logrado la vinculación de todos. Pues recordemos también que esto se tomó un relevamiento en un momento, en una corte, hace unas semanas atrás, y la escuela siguió trabajando para revincular a estos alumnos. Y es posible que en ese trabajo lo hayan revinculado. Entonces, ahora se informa como quedó. Es muy dinámico, eso quiero decir. Así que, por ahí va el panorama, por ahora, el comienzo es un día, los alumnos de primero a quinto, y si hubiera alumnos de sexto, son tres días, que los dispone el equipo directivo, habitualmente esos tres días son lunes, miércoles y viernes, y o martes o jueves irían los otros grupos. Obviamente, eso tiene que ver con la cantidad de alumnos, porque, te recuerdo, en la Escuela Nacional, alrededor de 350 alumnos, algo así, 680 son los que tendrían que volver. Entonces, también es complejo la vuelta, porque son entre 12 y 16 grupos que hay que llamar, con entradas diferentes, entradas, digo, entradas no físicas, ¿no?, al establecimiento, horarios diferentes, profesores diferentes, bueno, todo eso recordemos que son grupos de hasta 10 alumnos y 90 minutos. Se considera, en las visitas que estuvimos haciendo, como punto importante tener un lugar de aislamiento, como te decía, que llegue el kit sanitario, con pilotines, aspersores, no sé, estoy olvidando seguramente de algo, y además los elementos comunes de limpieza, todo esto hay que disponerlo antes de comenzar las clases. Así que, por eso te digo que, yo recuerdo que entre lunes, martes y miércoles van a estar arrancando algunas escuelas u otras. Eso es lo que yo considero lo que voy viendo del día a día y hora a hora. Después, obviamente, siempre sugiero que se comuniquen con la licitada regional que tiene la otra parte pedagógica que está manejando. Bien, bueno, habrá que ver de qué manera se desarrolla toda esta actividad y, por supuesto, cómo va evolucionando esta situación. Es bastante complejo, digamos, la aplicación de todos los protocolos y todas las medidas preventivas, porque hay muchísimo por tener en cuenta, pero volvemos a repetir que nos parece sumamente importante que se logre esta revinculación y el regreso de toda la comunidad educativa a las aulas. Sí, yo creo que nosotros venimos insistiendo por la vuelta a la presencialidad, con los curiosos lógicos. Yo creo que ahora hay que pedirle, y les pido a las familias un último esfuerzo de esos alumnos que están llamando en estos días los equipos directivos, que lleven al alumno. Va a ser 90 minutos, muchas veces también complica esto, porque dejar al alumno a las 8 y ir a buscarlo a las 12 y media era, de alguna manera, poder ir a trabajar sin complicaciones. Bueno, ahora va a haber que dejarlo y irlo a buscar a los 90 minutos. Entendemos que también lleva un esfuerzo de la familia y, bueno, necesitamos hacerlo. Creo que está en juego la educación de nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros alumnos, y es muy importante. Muy importante también que nosotros lo vemos, y lo hemos hablado con los consejeros del bloque, Justo por el Cambio, yo creo que este comienzo, a esta altura, muchos dicen, pero hubiéramos seguido así. Nosotros lo vemos más que nada pensando en febrero-marzo. Creo que esto es una prueba piloto a lo que viene, porque si seguiéramos de alguna manera, esto mismo lo tendríamos que haber hecho más adelante y se hubiera atrasado todo más. Creo que esto puede ser un comienzo para estar mejor preparado en febrero-marzo. Bien. Néstor, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información y a disposición para ir comunicando todas las novedades. Gracias a ustedes. Una última cosa, que me estaba olvidando, pero el sistema de SAE va a seguir con bolsines, como venía haciéndolo. Todavía no estoy decidiendo si va a hacer una o dos entregas en noviembre, eso lo va a estar decidiendo la comisión de SAE, pero va a continuar de la misma manera por ahora. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Néstor Correa, consejero escolar de Juntos por el Cambio. Entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, los alumnos que están en condiciones de volver a las escuelas, son unos 1.200 chicos, 16 las escuelas primarias. No recordaba en este momento aproximadamente el número en la escuela secundaria. Es difícil de implementar, son muchas medidas, menos cantidad de chicos, distintos horarios, una vez por semana o tres veces por semana, depende del curso al que vayan. Los tienen que convocar los directivos. Bueno, hay como toda una serie de protocolos a seguir, pero a partir de la próxima semana se reabren las escuelas y los alumnos, los docentes, los auxiliares, aquellos que pueden, vuelven a las aulas.